Música Hey chismositos, ¿cómo están? Yo feliz de reportarme nuevamente con ustedes ¿Y qué creen? Les traigo chisme calientito Recién salidito del horno Pero antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta ¿Dónde está el agraboso? No lo sé, tú dime Mis chismositos, pues lamento decepcionarlos Pero yo no sé dónde se encuentra Pero quien sí lo sabe, mis chismosos Es Alfredo Adame Pues el conductor jura y perjura Que Lisbeth Rodríguez esconde en su casa a Laura Bozzo Y esto fue lo que dijo el conductor en una entrevista Me llegaron cuatro pitazos De que Laura Bozzo está escondida en casa de Lisbeth Rodríguez Ex conductora de Badabun Y no lo dudo ni tantito Si están igual de locas las dos Son tal para cual Uña y mugre, diente y masilla Y papa con capso Mis chismositos, ¿ustedes qué creen? ¿Será verdad lo que dice Adame? Mis chismosos, pues hasta aquí mi reporte Yo me voy, pero antes quiero invitarte A que te suscribas y des dedito arriba Ahora sí, adiós